Y posiblemente que Juan Carlos Bisonó, periodista, con un ejercicio muy bueno de la gente joven y como hoy es Día del Periodista, se están celebrando una serie de actividades que nosotros pues desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos. Juan Carlos, bienvenido. Felicidades en tu día, Juan Carlos. Gracias, felicidades a todos los periodistas, a aquellos que, sobre todo yo le arroba, a los que llevan a cabo un ejercicio ético, digno y sobre todo representando los mejores intereses de la colectividad de la sociedad, porque tenemos un grupo de sinvergüencitas. A esos mismos hemos felicitado nosotros también. A esos sinvergüencitas no nos felicitamos. No, eso no vale, porque para ser periodista hay una frase que me encanta, que para ser periodista hay que ser buena persona. Ese es lo primero. Si usted no es buena persona, usted no puede ser periodista. Jamás. Y sabemos que donde quiera se cuecen habas. Bueno, hablemos del día de hoy, de la jornada que han venido teniendo, Juan Carlos, de celebración, no solamente hoy. Bueno, ustedes saben que primero yo soy parte, he pasado secretario general en dos ocasiones en nuestra seccional Santiago, la seccional más dinámica que tiene el Colegio Dominicano de Periodistas, la más activa a nivel nacional. Y desde el, ayer lunes, se iniciaron las actividades. Primero, el Tribunal Constitucional, que cada año lo hace el doctor Nito Rayevara, a quien agradecemos en nombre del colegio, pues lleva a cabo un encuentro con los periodistas. Ahí estuvimos en el Gran Almirante compartiendo un almuerzo. Pero, en la tarde, la regional de Educación 08, que dirige Marieta Díaz, pues también hizo en el Balmose Suárez de Gran Teatro de Ciudad un agasajo para los periodistas. La jornada de hoy, pues, inició con una misa de Acción de Gracia, como cada año en la Catedral Santiago Apóstol, donde estuvimos ahí y haciendo homenaje también que el mes de periodistas es dedicado a nuestro querido y fallecido, extinto ya en Memorian, Osvaldo Nelson Hernández, periodista y locutor destacadísimo, que hace poco murió y que nosotros, pues, siempre fue muy activo apoyándonos, apoyando sus actividades, sus gremios, sus instituciones. Y, de verdad, que para nosotros nos quitamos el sombrero dedicando este mes del periodista a nuestro querido Osvaldo Nelson Hernández. Y, bueno, en estos momentos está desarrollándose un almuerzo en la gobernación de Santiago, donde nuestro Premio Nacional de Periodismo, Don Ramón de Luna, en 2021, recién cumplido 90 años, una gloria de nuestra elección, un orgullo de nosotros. Papá de nosotros. Papá de nosotros, así mismo, pues, tendrá una conferencia hablando sobre sus vivencias. ¿Cuánto hay que aprender? De 90 años y más de 50 de ejercicio. Realmente se aprende bastante. Vi que anoche hicieron unos reconocimientos también, hermosos, a nuestras queridas Marilín Ventura y a Yamira Taveras también. El sindicato de la Ciudad de Trabajar a la Prensa, nuestra querida Secretaria General, Joana Benoit. Reconoció a una serie de comunicadores sindicatos y merecidos. Gente que hace un buen ejercicio, gente que está realmente identificada con los mejores intereses de la sociedad dominicana y que nosotros, pues, repartamos de manera militante. Hoy, ah, se me olvidaba decirle también que hoy, previo al encuentro que se desarrolla en este momento en la gobernación, estuvimos en el busto del Patricio Juan Pablo Duarte, que está en el mismo parque Duarte, pues, homenajeando y recordando al padre de la patria por nuestro día, colocando una ofrenda floral y ahí en cámara, diría, los periodistas, entonces, empezaron a trasladar a la gobernación. ¿Están jugando hoy en día los periodistas el rol que les corresponde? Mira, en el periodismo hay muchas cosas, hay de todo, pero hay periodistas, y debo decirlo, que son muy responsables, que están cumpliendo con el rol que les toca, lógico. Hoy tenemos el problema del metálico, lamentablemente, tenemos periodistas que se prestan a ser del mejor postor, quien más le dé ese es representan. A venderse. Y, lamentablemente, nosotros no comulgamos con eso, entendemos que uno de los principios fundamentales del periodismo, y Grisel y yo hablábamos, nosotros fuera del aire, que una de las mejores características y condiciones del periodista es ser buena persona. A partir de ahí arranca todo ese compromiso social, porque el periodista es un individuo que está comprometido con la sociedad a visualizar y defender los mejores intereses sociales, por eso hablo de eso. Entonces, somos el puente, el periodista es el puente de aquellos que no tienen voz, aunque ahora el tema de las redes sociales la gente puede llegar más fácil. Sin embargo, el periodismo bien hecho, el profesional del periodismo, los que hemos ido a la academia, los que hemos estudiado, se marca la diferencia. Y trasciende. Y trasciende, porque las técnicas y las formas de hacer periodismo es diferente a que un muchacho se vuelve influencer y tome un... Exacto. O sea, no es lo mismo ni es igual. Indiscutiblemente que las redes han llegado a hacer su efecto, ¿no? No, y para quedarse. Exacto. Y como siempre decimos, deben ser utilizadas para sumar, no para hacer daño, como muchas veces sucede. ¿Qué nosotros hacemos, Grisel? Hemos aliado, ya inclusive los periodistas... El listín, el sábado pasado, a propósito, estaba en una actividad por el mes del periodista en La Vega, con nuestro secretario general de allá, Gregorio Pichado, en el que estaba invitado don Miguel Franjul, la leyenda del periodismo. Una estrella. Y precisamente hablaba cómo el listín diario ha tenido que hacer el traslado y a las cuasas, al tema de las redes. Y hablaba de eso, de que eso ya tenemos que hacerlo parte de nosotros. Lo que vimos, el que no hace ese transfer está en problemas serios. Exacto. Porque tenemos que entender que esa es una realidad y resistirse a eso, que sabemos que hay gente que se resiste a los cambios. Es quedarse atrás. Es quedarse atrás. Entonces, ¿qué pasa con eso? Solamente en eso tenemos una sola situación, una sola desventaja. Y es el tema de los fake news, que es una de las grandes luchas que en estos momentos estamos sosteniendo. Porque cualquier individuo toma unas redes sociales, toma un periódico digital de esos que hacen, la carabelita de Pimpín, y difunde una información que nada tiene que ver con la realidad, pero el que no tiene conocimiento la toma, la abraza, y la difunde también. Exactamente. Y entonces, ¿qué yo hago? Yo le digo a la gente, y llamo a la sociedad, a mis hermanos, se lo digo a mis amigos, digo a los alumnos en la universidad, le digo, no crean en todo lo que ustedes ven en las redes sociales. Exactamente. Lo que manda a nosotros, los que somos periodistas, es irnos a la fuente. Le dijeron, Fabián, esto. Yo primero llamo a Fabián. Fabián, es verdad esto. Entonces, busquen los periódicos reconocidos. No se lleven de cosas que ustedes no conocen. Cuando ustedes vean una información, antes de difundirla, oriéntense por los diarios que son de credibilidad realmente. Así es. Felicidades, periodistas dominicanos. Continuamos con ustedes y nosotros. Gracias. Gracias.